Acompáñanos a la lectura de la sinopsis del libro Los Días Hablan de la escritora Valeria Nieto Mercado. Valeria Nieto La familia Ferrer se muda a un lugar completamente desconocido para todos, lo que se imaginan es que oculta un gran pasado. Los hermanos reciben una carta de Mariana desesperada buscando a su tío, al no entender nada no le dan tanta importancia y lo dejan así. Mariana les empieza a escribir más y más hasta que las cosas parecen encajar. A lo largo del tiempo descubren un gran misterio que nadie lo imaginaba. Y si nada es lo que parece. Música Música Gracias por ver el video.